...sobre las personas que especialmente se han participado en esta colaboración en tratar de ambientar mejor esta aula que va a ser servicio de todo el alumnado a la institución educativa. Vamos a pedir a Dios Padre que acompañe también a esta aula y que todos también le cuiden especialmente. Vamos a pedir a Dios Padre pues que ellos con la oración que se sumimos en el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, a Señor tu humildad, que es en la tierra como en el cielo, a nosotros nuestros padres cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos todas nuestras ofensas. No nos vengas en la tentación, ni en todo mal. Amén. Todo vamos a pedir, no te lo pedimos Señor. Señor Dios Padre Impotente, pues pedimos que esta aula esté al servicio de toda la comunidad educativa. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Señor Dios Padre Impotente, pedimos pues que esta aula que va a estar al servicio de los docentes del área de ecometología o área técnica, pues se sientan satisfechos y con esa alegría para poder labrar siempre pues ese camino que es de conducir pues en mejoras de la institución educativa, especialmente en la calidad local. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. También queremos pedir pues al alumnado que ingrese a trabajar, que guarde los respetos correspondientes para el buen trabajo y funcionamiento de esta aula que ha costado tanto esfuerzo y que existe mucho de ayudar casi por siempre en nuestra institución. Roguemos al Señor. Que lo pedimos Señor. Que lo pedimos Señor. En este momento vamos a hacer una pequeña bendición pues de este ambiente para que pueda pues perdiar en el tiempo y pues con esta agua purificada, agua pura que sirve pues para limpiar todo tipo de pecados y también si ustedes se dan cuenta con otro lado es una ropa pues nos deja limpio. Entonces de ello pues esa es la virtud de que el agua pues tiene un gran poder en la salida. Ahora sí, tiene la condición protocolar de ustedes, sigan ahí. El padrino por favor, de emergencia, hemos hecho el padrino pero con muy buen corazón, por eso lo he elegido. En representación de la coordinación del área de ciencias y en la que se involucra el aula, a las aulas del EPT, la profesora me ha designado para poder bendecirme y en este caso apadrinar el aula correspondientemente. Ya con ello para que ustedes también tengan un buen ambiente y una mejor presentación siempre en cada una de sus clases. Es en este caso lo que siempre se adquiere, la mejora para la calidad de enseñanza de todos nuestros estudiantes. Con ello entonces paso al acto protocolar de ciencias. A la una, a la dos y a la tres. No, 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 sin agarrar nomás. De aquí, de aquí, de aquí. Una. Hacia adentro nada más. Eso no va a rebotar. ¡Aplausos! Bueno, vamos a inaugurar, para el uso de las futuras cosmetólogas y futuros barberos, el taller de cosmetología. Vamos a elegir, vamos a elegir, cortarla. Vamos a elegir. ¡A la dos y a la dos! ¡A la dos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pasa! Pasa. ¡Pasa! ¡Pasa! Señor Subdirector, señor Coordinador del área de ciencias, estimados colegas y también compañeras docentes del área de cosmetología, el día de hoy están inaugurando este ambiente totalmente remozado, seguramente tienen mucho que explicar y también agradecer a las personas aliadas quienes han hecho posible para que pueda verse ya una meta concluida. Señor subdirector, algunas palabritas ya en este nuevo ambiente. Bueno, primeramente me lo olvido por todos los estudiantes del taller de cosmetología, maestra Claudia, maestra física, maestra de aquelir, que son de la especialidad de cosmetología, y también de la familia con los acompañados. Primero felicitar, felicitarles por el trabajo que han realizado. Cuando uno se traza una meta, querer es poder. En ese sentido creo que el objetivo se ha cumplido, que es tener un ambiente mejorado, ¿no? Un ambiente, digamos, que esté con la mejor condición para albergar la enseñanza del área de educación para el trabajo en la especialidad de cosmetología. Como hemos visto, este ambiente hasta hace muy poco tenía el piso lleno de huecos, las paredes, ¿no? De un que faltaba pintar, o sea, todo el ambiente estaba en malas condiciones. Hay que ser sinceros, nosotros en este sentido no tenemos un presupuesto específico para construir. Entonces, la iniciativa de las maestras de cosmetología para poder dar, digamos, lo mejor en beneficio de su área, de su especialidad, de su taller y también de los estudiantes que van a albergar en este taller que ha quedado muy bonito, con un piso enchapado con mayólica, una pintada en general de todo el ambiente, la iluminación también, ¿no? Entonces, solamente queda ahora desarrollar la especialidad de la mejor manera en beneficio de los jóvenes estudiantes. Como le dije, futuras cosmetólogas, futuros barberos, ¿no? Que van a desarrollar un oficio al salir del colegio, ¿no? Van a tener una posibilidad de emprendimiento, de trabajo, una posibilidad más, para poder también sustentarse en el día a día, ¿no? Felicitar a la maestra Claudia como docente de la clave empresarial, maestra felicitar, sin su aporte, esto hay que reconocer, no hubiera sido posible, ¿no? Con la iniciativa. La iniciativa es lo primero que creo que es lo más importante, ¿no? Entonces, nada más de mi parte y espero que esto, esta iniciativa también sea replicada en otros talleres, en otras aulas que ya lo están haciendo y eso es lo creo que lo importante, ¿no? De mostrar del docente, ¿no? Que no solamente está enfocado tal vez en dar en la enseñanza, aprendizaje, sino también de mejorar el ambiente donde nosotros desarrollamos el día a día en nuestra clase, ¿no? Esa es la idea. También tenemos aquí a la profesora Claudia, quien es también la profesora de área de cosmetología en nuestra comunidad educativa Jesús Obrero de Medio Mundo. Es una de las especialidades de área técnica que está dando muy buenos resultados y diremos, así como es el subdirector, es un oficio muy aparte de cualquier profesión que pueden abrazar nuestros estudiantes, inclusive puede servir para autofinanciar sus estudios superiores, porque el ser barbero, me parece, es una buena opción. Profesora Claudia, ¿algunas palabritas? Sí, sí, colegas, estudiantes, todos, acá nosotros hemos tenido mucha necesidad, no era adecuado el ambiente que estábamos trabajando, gracias a Dios, con la, con el aporte de cada uno de los padres de los estudiantes de cosmetología, hemos podido hacer realidad lo que es este proyecto, en que nos embarcamos este año, pues veníamos de dos años de pandemia y encontramos el taller en concreto de interior. Se dio la iniciativa y hemos batallado todos estos días con los padres, reuniones tras reuniones, ahora seguimos con los estudiantes, pero lo hemos realizado en beneficio de los estudiantes mismos por su salud, su seguridad, higiene, todo, ¿no? Porque trabajábamos en un ambiente que no era prácticamente cantayer, sino parecía un depósito. Entonces, esto también nos da, pues, que un esfuerzo para seguir adelante, mejorando en el aspecto profesional, formar a nuestros estudiantes, que sean buenos emprendimientos, que realicen sus negocios propios para que sigan, como usted dice, seguir estudiando otras profesiones. Es una carrera de, es una carrera muy bonita y que da oportunidad de trabajo. Entonces, este, esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo y estamos encaminados. Muchas gracias por su, por la palabra que se le aplausos. Profesora Felicita, este es el primer paso como infraestructura renovada, pero yo sé que en este taller faltan muchas cosas y tenemos aliados estratégicos a nivel de nuestro centro poblado. ¿Qué le pediría, de qué manera se podrían hacer presentes? Porque esto, también utilizamos nuestra red social de la institución educativa Fesús Obrero de Mediomundo, para nuestros exalumnos, porque ellos también quieren el bien para nuestra institución y creo que pueden colaborar con Granito de Arena. ¿Qué tipo de apoyos más esperaría para los que nos están viendo a través de esta red? Muy buenos días, alumnos, señor subdirector, colegas que nos acompañan en este momento. Bueno, le agradezco lo que usted me está sugeriendo, maestro Eugenio. Desconocí ese tema, yo soy nueva, soy maestra contratada, ¿no? Pero he venido con todo el deseo de trabajar y de hacer en bien de 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 esta institución educativa que me ha albergado este año. Bueno, acá realmente este es el inicio, este trabajo, este proyecto que se ha desarrollado en conjunto con los padres, con los alumnos, ya quiero agradecer también a los alumnos, acá están algunos alumnos, ¿ves? Que día a día hemos tenido que trabajar bastante, de verdad, un trabajo muy arduo con los colegas, con los padres, faenas y su colaboración de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, si los exalumnos pudieran también adherirse a este trabajo, a este proyecto, que dicho sea de paso, este es el inicio, nada más, y que aún falta todavía mucho más. Cuando nosotros llegamos no teníamos piso, no teníamos sistema eléctrico, todos los caños, no había nada, todo estaba completamente deteriorado, ¿no? Entonces, se ha propuesto este proyecto y de ir mejorando, si se cuenta con el apoyo de los exalumnos aún más. Bueno, ahora voy a reunirme con los colegas para ver, nos falta espejos, nos falta, nos falta materiales de trabajo, nos faltan secadoras profesionales, nos faltan planchas profesionales que no tenemos para poder hacer proyectos más grandes. Como dijo ya la maestra Claudia, que me antecedió, realmente esta técnica es una carrera técnica que te da un gran proyecto a futuro, y realmente ustedes, alumnos, saben valorar, ¿ya? Porque cuando ustedes salen de esta institución con una carrera técnica bajo el brazo, eso a ustedes les va a ayudar a que creen un emprendimiento, un trabajo, un empleo, para que puedan sostenerse y puedan autoeducarse en una carrera profesional más grande. Realmente, quien le habla a la edad de 17 años era profesional, cosmetóloga, y yo me busqué de esa forma, por eso que yo mucho incentivo y motivo a mis alumnos. Yo no tuve la suerte de tener un colecto técnico, como le dije a los alumnos, ustedes son afortunados porque están en un colecto técnico, aprovechenlo, saquen provecho de todo ello, de todo esto que tenemos acá. Y bueno, esto yo sé que nos va a crear una fuente de trabajo más adelante, jóvenes, alumnos, futuras cosmetólogas, futuros valveros, que hoy es un boom realmente, pero nos falta aún más materiales para seguir de repente dando, realizando proyectos más grandes y si se cuenta con el apoyo, ¿no? Ya sea de los exalumnos o de otras instituciones, de repente, de otras personas generosas y colaboradoras, bienvenido sea. Vamos a proyectarnos con las colegas, nos vamos a reunir para seguir elaborando los proyectos, proponiendo e invitando, pues, a que se unan más a esta gran labor que hemos iniciado. Muchísimas gracias. Gracias, profesora. Profesor Jorge Aquino, docente también del área de área técnica de nuestra institución, nos hace un poco la mención de las áreas que ofrece nuestra institución educativa para la generación, la juventud de medio mundo y también como área, creo que de manera sincronizada, están trabajando para poder presentar ante la comunidad una área técnica mucho mejor y que sea, que sea, pues, una gran admiración para otras, ante otras comunidades educativas. Sí, bueno, bien, la institución educativa es de sí, porque se ofrece cuatro especialidades, ¿no? Que es computación, que es electrónica, industria de vestido y cosmetología. Lo que estamos haciendo ahora con la nueva normativa de casa libre es que somos ya reconocidos como secundaria función técnica, ya con una norma, en cual también se va, se está modificando, por lo que tiene la mente, lo que es este, los módulos, ¿no? Los módulos también, este, el trabajo que se hacía antes de esto, ya con toda estructura mucho más a nivel empresarial, ¿no? Porque estas áreas no solamente, aparte de que el alumno realiza su proyecto, su producto, en cada especialidad, eso está sustentado con una metodología, ¿no? De una metodología que se está utilizando ahora en este tiempo moderno que es la metodología 16-15. En base a eso se va a asistir a los proyectos, el cual en cada especialidad se está ya renovando, se está cambiando ya los estilos que habían anteriormente, nos estamos enfocando ya a más moderno con la nueva, este, metodología para hacer proyectos. Y muy aparte, lo que está inaugurado hoy día, a agradecer a todos los que han colaborado, a todos los que han participado sobre todo, a la iniciativa de la profesora Maribel, ¿no? Porque, como dijo su director, si tenemos la iniciativa, ya tenemos ya el 50% ganado. Entonces, también, repito la palabra que dijo, esto nos sirve para motivar quizás a otras áreas, a otros talleres y también a otras aulas. Porque no vamos a esperar nosotros también para que el objetivo que tenemos es que el alumno esté con mejores apreciabilidades. El proceso que se va a hacer en cada uno sea de una manera, este, que tenga la comodidad, que tenga toda la actitud para poder trabajar, porque una de las partes que influye también en el aprendizaje es el ambiente, ¿no? Y acá estamos viendo que ya se, ya se está haciendo, nosotros no podemos quedar esperando al gobierno o quizás en el Estado, porque si esperamos esto va a seguir así y nunca va a durar. Entonces, ya, esto empezó, yo quiero decirlo, desde muy antes ya está, lo hizo la profesora Ada, que fue la iniciativa que nos dio, el ejemplo, ¿no? Y no, yo soy la persona, no lo hacemos, y yo sé que la profesora tampoco lo hace, desde un inicio que vino a trabajar, la profesora siempre me dijo que esto, yo lo voy a hacer, y va a ver, pero va a ser, y lo hizo, en tiempo récord, ¿no? Y entonces, eso permite, ¿no?, de que se identifica, ¿no?, su carrera, su profesión, como dijo, él ha servido un ejemplo para poder estudiar su carrera con este oficio, este especialidad, ¿no? Eso no impide que ellos estén en una carrera profesional, es muy aparte, es un oficio que se debe para ayudarse, así como tienen computación, electrónica, y en nuestro destino. Depende ya cómo cada uno le dé esa funcionalidad, ¿no? Y bueno, agradecer también, este, ¿no?, a las personas quizás que no conocemos, que están en cuenta que han apoyado esto, ¿no? Y, repito, nuevamente, todos, este es un ejemplo para poder, este, imitar, ¿no?, y hacer que nada es posible cuando se traje una meta. Gracias. Bien, vamos a ir dando por finalizado esta parte, pero sin antes decir a nuestra comunidad educativa, Jesús Obrero de Medio Mundo, que en el mes de noviembre estamos cumpliendo un aniversario, y que este aniversario nos traigan hermosas sorpresas. Creo que con granito de arena que pueden hacerse presentes los padres de familia, exalumnos que tanto añoran a su alma mater, también podemos hacer grande de nuestra institución educativa. Para lo cual, están invitados cada uno de ustedes, nuestros televidentes, los que están en nuestra red social de la institución educativa. Yo sé que de inmediatamente se van a manifestar y se va a canalizar a través de la subdirección de secundaria, a través del profesor Sandro Ricá Pastoraime, quien es también una de las personas activas que está presente. A cada iniciativa que se da, le da luz verde, y eso es gerencia. Muchas gracias, queridos colegas, por este momento. Gracias, felicitaciones por este nuevo ambiente, y como ustedes pueden ver, faltan todavía muchas cosas por concluir, pero con el aporte de ustedes, creo que esta parte va a estar muy bien tratada y va a recepcionar a nuestros estudiantes. Gracias.